Estoy acá en la estación, y ustedes me acompañan, Itusaingot. Que a algunos le dicen Itusaingot, pero bueno, a veces a mí también me sale. Estación provisoria, un día espléndido, miren lo que es este sol, un viernes, para disfrutar a pleno pensando que se viene el fin de semana. Esperemos que esté así de lindo todo el fin de semana, ¿no? Y les voy a decir que no hace frío, está fresco. Que el sol plantea que vamos a tener un viernes muy, muy lindo. Creo que va a haber temperaturas de 20 grados o más, porque ya está calentando el sol, y todavía no es ni las 9 de la mañana. El andén, ambos andenes. Este es mano a moreno. Y el otro a once. Andén moreno, andén once. Provisorios, pero estén bien. Cuidado porque está mojado. Está muy mojado y es resbaladizo. Se escucha la barrera que suena, porque viene el otro tren. Creo que debe estar viniendo el tren que se dirige a once. Yo tomé el otro tren. Y sí, ahí lo tenemos. ¿Qué tren, qué tren? ¿Se acuerda que decía qué tren, qué tren? ¿Se acuerdan cuando había en este ramal, en este ramal? El tren Sarmiento tenía los dobles pisos. No sé si lo ven más. ¿Qué habrá pasado? ¿Lo restaurarán? Y acá tenemos las paradas de colectivo. Bueno, a todos los invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita. Es completamente gratis. Ayuda un montón. Mola mogollón, como dirían los españoles. El Pirata, César Blue, César Uno tanto, Joe Burger. Sí, mi zona de pruebas no le he visto decirlo. Cenando con Pablo. Bueno, hay muchos españoles que miro y que me gustan mucho. Y el tren se va. Vamos bajando. El pruebas ya está más sequito, por suerte. Y filmamos y ya cerramos con el tren que se marcha hacia 11. Ah, como le decía, se invita a suscribirse, activar la campanita. Es completamente gratis. Comentar y darle un super like a los videos. También es muy bueno. Y si se animan y tienen ganas, me activo Unirte. Que eso es una forma de contribuir económicamente desde 150 pesos por mes. Pero bueno, a todos, 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 muy buen viernes. Y muchas gracias. 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 Gracias.